Luego de evacuar a familiares herreos políticos en huelga de hambre, turbas del orteguismo han entregado en presencia del nuncio apostólico Valdemar Somertag la Catedral de Managua, tras la destrucción y agresiones ejecutadas la noche de lunes por grupos violentos que responden al Frente Sandinista. Ante medios oficialistas, la denominada Comunidad Eclesiástica de Nicaragua, afín al orteguismo, entregó la Catedral Metropolitana de Managua a un grupo de sacerdotes, como si fuera un acto de buena voluntad, luego de irrumpir violentamente la noche de lunes con pancartas insultando a los religiosos. A la entrega de la Catedral Metropolitana se sumaron turbas oficialistas que portando pancartas gritaban en coro, queremos la paz. Este acto simbólico en que vamos a depositar nuestro templo, nuestra iglesia, nuestros queridos hermanos sacerdotes, ellos les pedimos a ustedes que guarden silencio porque están haciendo una oración. Pues saludarles a ustedes, también agradecer la voluntad de ustedes de estar en la Catedral, bajo la responsabilidad del equipo de sacerdotes que está trabajando. Quisiéramos decirles que la iglesia, siempre como madre, quiere recibir, abrazar y acompañar a todos sus hijos. Darío Noticias